¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. Hoy hay pocos vídeos, literalmente dos, y este es uno. Gente, Corazón Roto 3.0, bueno, parte 3 lo he llamado, es un hecho. Es un hecho y está Anuel AA y Chencho, que a muchos nos ha descolocado. Chencho era como, ¿sabes? Como ya era demasiado hacer un remix adicional y meter a alguien más que mete también a Chencho. Perfecto. Corazón Roto Normal, palo. Corazón Roto Remix, palo. Corazón Roto Parte 3. Que se termina la mente, con lo que te he dicho antes. Yo creo que va a ser palo, fíjate. Me gustó mucho Jacob. Jacob es el mejor. Ray Castro lo sobreodiaron y lo hace muy bien. Y Ray también lo hace súper bien. Pero aquí yo creo que la dobleada va a quedar... Si no, mejor la altura de Jacob. Es que esto es un temazo y ya lo digo yo. Es shock the producer, es por lo que esto es un temazo. Antes que por Jacob y por todos, tal, esta base es bestial. Seis minutos, ¿eh? Vamos, espérate. ¿Va esto? Qué raro va esto. Ah, claro, no es te comí, es te co... Joder, pero... ¿Qué es esta tía? Me monta en el ritmo, ¿por qué todavía? Vale. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero es quise tampoco. Vale, intro de Anuel. ¿Eh? Qué asco. Mita, hostias, ¿qué hago? ¿Pero qué le pasa? Te lo vuelvo a beber. Perdón. Verso de Anuel. Verso de Anuel. Esta parte va a ser la favorita. Estoy seguro. Esta melodía es buenísima. Ahora. Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos. Todo el mundo te habla mierda, pero yo vuelvo y te amo. Todas tus amigas te dicen que soy un diablo, pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo. No. Si no, no. Estoy viendo nuestras fotos y pensando como los locos, yo vuelvo y te damos esos tres rotos. Brrr, friki, rompíme una piki. Por la mitad vete conmigo, miti miti. Baby y no siga jugando conmigo, que te la meto como ocurrió en Golden State City. Me quedo como los locos que... Corta, corta, no quiero escuchar más Se lo llevo a Anuel Corta, corta, corta para acá Vamos a esperar, la primera que lo escucho Pero vámoslo bastante Vámoslo bastante, creía que iba a acabar con lo que os he dicho Que me gusta y no acabo con eso Tremenda la parte Anuel No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida sin un O sea, o se tira un verso Bueno, Chencho, lo veo un link necesario Que queda bien Pero lo veo como metido ahí con calzador Esto es nuevo, ¿no? No, 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 no A ver, es un poco obvio que tiene que cambiarlo Porque no vas a hacer, o sea, ya en el remix Primero, no lo cambió, ya no puedes Ya hay que usar la de trabajar Ya, bien, brai, bien, bien Había que trabajar, perfecto, no pasa nada Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo Si pa' ti esto no vale nada Tú me quieres ver rogar Y eso nunca va a pasar Le quiero a Leo Yo sé que tú la vas a pagar Besando como los locos Esa parte de Chencho me ha gustado Y Jacob y Ryan Castro Pero es su misma parte Lo veo normal Porque es muy buena Chao y hasta luego Chao y hasta luego Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora A los 14 de febrero? Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chamo la Fanny Pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Te aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me coge en presa Digo, han movido a J-Cole al final Que vale Vale J-Cole, de los que más gustan Va al final Bueno, te la escuchas entera Nada más que para escuchar a J-Cole Lo veo bien Sí ¿Algún día? Aunque sea, mandame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Cheque el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paletas Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serios pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que es sin vaso Pone, pone el aire Rai Te la vamos a escuchar otra vez la patente Pone, pone, pone y pones Hola ska El tengo que repetir Que la canción pero yo vuelvo y te amo. Todas tus amigas te dicen que soy un diablo, pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo. Oh, 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 oh. Estaba viendo nuestras fotos y pensando como los locos. Yo vuelvo y te dando esos tres rotos. Brr, freaky, rompime una piqui. Por la mitad vete conmigo, miti, miti. Baby, no sigas jugando conmigo, que te la meto como ocurre en Golden State City. Pensando como los locos. También digo que tenemos muy interiorizado ya el de Jaco y el Regan Castro. Es el mejor, te lo juro. ¿Remix necesario? Sí. Sí. O sea, no es necesario de la otra es mala, necesitan remix. No, remix es necesario porque quiero escuchar a Noel en todas las canciones del mundo. Ya está, o sea, no necesito más. Es que me da igual qué canción sea. Es que si la canta Noel, es que quiero escucharla. De verdad. Te vas. Te vas. Te vas. Escúchame, te vas. Poco más. Me voy a razonar en otro vídeo, pero me tengo que ir a dormir, ¿vale? Comentarme, le pala, agorrimos, suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Nos vemos en la siguiente reacción. Les quiero mucho. Besito. Nos vemos. Hasta luego. Pórtense bien. Cosas, cosas. Bye, 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 bye. No, 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 no